¡Suscríbete al canal! Le dije que hace muchos años había yo leído La Isla de la Pasión y me había encantado. La Isla de la Pasión, que por cierto... Laura, déjame empezar con eso. ¿Está editado? ¿Alguien ha vuelto a ver La Isla de la Pasión? Sí, sí, varias veces. ¿Sí? ¿Se encuentra? Sí, varias veces. Voy a abrir diciendo hoy que corran a comprar La Isla de la Pasión. Y luego compren Los Divinos. ¿Cómo estás, Laura? Bien, encantada de estar aquí conversando otra vez contigo. A ver. A ver. ¿Es una novela criminal? ¿O no es una novela criminal? Yo creo que no, Carlos. La intención era... El tema es tremendazo, ¿no? Tremendazo. Tremendazo. Pero yo quería hacer una novela íntima. Por eso es ficción y no investigación. El detonante es un hecho real, ese crimen atroz que sucede, bueno, rapto, tortura, violación y asesinato de una chiquita de siete años. Pero eso es como el detonante y en realidad no aparece sino muy al final del libro. Lo que yo quería era preguntarme más bien por qué. ¿Por qué? ¿Por qué quién hace esto lo hace? ¿Qué necesidad hay? Un tipo, un arquitecto de buena sociedad. Esa es una exploración terrible en muchos sentidos, ¿no? Terrible. Muy difícil. Es decir, esa pregunta... Muy difícil. Vemos muchos crímenes todos los días, pero esa pregunta es a lo mejor la que no nos hacemos todos los días. Porque es terrible, ¿no? Porque además, fíjate que, bueno, tenemos como estereotipos. Entonces, en Colombia la violencia, bueno, allá matan los paramilitares, los guerrilleros, los militares, no sé qué. Con ese montón de gente armada que tenemos ahí. Pero este tipo, un tipo guapo, exitoso, lleno de novia, ¿por qué? Entonces, la pregunta sí era como una indagación al fondo de la cultura. No solamente por saber quién es el asesino, sino quiénes somos nosotros. Los que creamos el caldo de cultivo para que este tipo de violencia sobre la mujer se ejerza. No solamente en el caso extremo, digamos, del crimen, sino en toda la cadena que va sumergida de pequeños desprecios contra la mujer, de alguna manera tolerados por la sociedad. Que es como infinita. Entre más escarbas, más encuentras. Porque empieza de pequeño, ¿no? Ahorita decías estos pequeños actos. Sí, 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 sí. Empieza muy cotidiano. Porque así es, ¿no? Es decir, cuando dices cultura es porque empieza con actos pequeños. Claro, cotidiano. Es cotidiano. Es la desaparición del otro. Es la desaparición del otro porque tiene que ver con esa cultura profundamente narcisista. Que además prima... Eso no es propio de América Latina. Eso es propio de todos lados. Hasta Estados Unidos donde tienen al rey del narcisismo y entronizado como presidente. Pero mira las implicaciones que eso tiene de egoísmo profundo. Es un ego inflado a tal dimensión que los demás no existen. Y como ese credo, ¿no? Solo existo yo y lo que me da placer, lo que me gusta, lo que yo quiera. Y que nadie se atreva a contradecir mis deseos. Porque no hay una formación de aguantar un no o de aguantar una limitación. Yo quiero, yo tengo. También muy propia de la sociedad de consumo. Y tengo poder. Y tengo el poder para hacerlo. Porque los actos de violencia contra una mujer son a final de cuentas actos de poder. Así es. Tengo el poder y tengo la impunidad. Porque también tenemos sectores que están al margen de la ley y lo saben. Entonces pueden actuar con desenfado. El muñeco, el asesino aquí del libro, es lo que hace. Sale grabado en todas las cámaras de seguridad. Como te digo, esto es ficción, ¿no? Estamos hablando ya de la ficción de mis personajes acá. Porque ¿quién es una chiquita como esta, una chiquita indígena de un barrio desplazado, paupérrima? ¿Quién es esa niña? Esa niña no es nadie. Él no está matando a nadie. Esa niña no existe. En nuestra cultura cotidiana, en nuestra cultura, es nadie. Es nadie. Cuando la pensaste, ¿te la planteaste como eso? ¿Cómo querías entender y hacer entender qué es esto del feminicidio? ¿Qué es esto de la violencia contra la mujer? ¿O salió del evento real y de ahí dijiste, voy a escarbar y vemos que sale? Sí, sale del hecho concreto que sucedió ahí, que fue tan estremecedor. Esto sucedió hace menos de dos años. Que de verdad, todo Colombia tembló. Un país tan acostumbrado a la violencia y a la guerra. Y sin embargo, aquí había un ingrediente nuevo, Carlos, que era muy perturbador. Primero, la diferencia brutal de poder, como dices tú, entre la más inofensiva y la más indefensa de las víctimas. Y este amo del universo, niño bien, de la sociedad bogotana que todo lo tenía, ¿no? Todo, hasta belleza física, deportista, bronceado, lo que tú quieras. El reconocimiento social, seguramente cuando entraba en algún restaurante. A más, es un tipo encantador. Es decir, si el chico viene aquí y se sienta, tú tienes una conversación muy afable con él. Un sentido del humor, ese sentido del humor bogotano así, muy chispeante, muy sarcástico, ¿no? Entonces, eso era como que mostraba los polos de una sociedad tan jerarquizada como son las nuestras. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que motiva como que la gente salga a la calle y permanezca durante horas en la calle. Era la sospecha o casi la certidumbre que tenía la gente de que a este no le van a hacer nada. A este no lo tocan. Pues se le puse al libro los divinos. Están como por encima de la contingencia humana, por encima de la ley. Por una justicia que normalmente no los toca. En el caso real, no fue así. Lo capturaron en tres meses, estaba capturado y condenado. Pero tiene que ver, es decir, tuvo que ver con que hubo una sociedad que reaccionó también. Tuvo que ver con que la sociedad reaccionó. Era tan brutal el crimen. Era tal la cantidad de sufrimiento por el que se había hecho pasar a esta chiquitica. Que también yo creo que surgen las madres, los padres. Es decir, es imposible no asociarlo con tus hijos, con tus nietos, con las niñas del vecindario. Es que te produce un escalofrío y un malestar brutal pensar que a un niño tan pequeñito se le puede hacer tanto daño. Cuando lo construiste como personaje, ¿cuánto te costó hacerlo personaje multidimensional, ser humano? Es decir, ¿cómo construyes como escritora a una bestia, porque eso es en la realidad, un personaje literario que medianamente tenga una dimensión humana con la cual el lector se pueda relacionar? Debe ser un reto muy complicado. Yo creo que esa es la pregunta. Mira, yo creo que la clave fue precisamente no verlo como un monstruo, sino verlo como un ser humano. Para mí fue clave... El libro es ficción, pero toma... Sí, sí, sí. Las declaraciones del director de medicina legal, un tipo bien agudo, que cuando toda la prensa estaba hablando del monstruo con relación al asesino, dijo, no, no lo llamen más el monstruo, eso es disculparlo. Lo aterrador no es que esto lo haya hecho un monstruo, es que esto lo hizo un ser humano. ¡Qué paradoja más! Sí, tremendo, ¿cierto? Tremendo. Como ahí estaba dando como en el fondo de la cuestión. Entonces yo partí de ahí y dije, bueno, vamos a contar las vidas de estos seres humanos. Y ahí monté a los Tutti Frutti, que son este clancito masculino. Sí, que es el clan, digamos, ¿no? Los cinco amigos. Es el clan, ¿no? Desde infancia. Que le crean esa cultura de alguna manera. Claro, que están inmersos en esa cultura, esa cultura del narcisismo, del hedonismo, estudiantes todos de un colegio masculino de élite, donde la idea de que se está formando gente para dirigir es muy presente. Más de un bogotano se va a identificar con ese ambiente. Más de un bogotano de hoy de cincuenta y pico de años se va a identificar con ese ambiente en la escuela que fue. Así es, eso fue, claro, afortunadamente eso tiende a desaparecer. Pero primero un colegio que no es mixto, entonces tú estás ahí y a ti te dicen, tú vas a dirigir. Las mujeres ya no existen, entonces en ese panorama ya no existen. Y luego esa solidaridad masculina que tiene connotaciones de clase muy profundas. Estos Tutti Frutti de pequeñitos se inventan su lema que es Tutti para Frutti y Frutti para Tutti, que parece un chistecito flojo. Pero no es un chistecito. En el fondo es un... Porque lo que dices es terrible. Terrible. Claro, es, hagas lo que hagas, yo estoy detrás de ti. Es un pacto de solidaridad, además de clase, porque eso no se hace con los demás, ¿cierto? Yo lo hago con los que son iguales a mí. Y para lo que tú me preguntabas, ¿cómo convertir a esos personajes en seres humanos y no en caricatura del niño rico? Claro, claro. Detestable. Puse un dilema, yo dije, bueno, si se mueven a través de un dilema, un dilema tremendo de vida o muerte, y cada uno de los cinco reacciona, bueno, el asesino no, el asesino tiene lo suyo que es el asesinato, pero los otros cuatro que lo rodean. Bueno, si reaccionan distinto frente a este dilema, voy a poder armar personajes. ¿Y cuál es ese dilema? Ser fieles a ese pacto de solidaridad que han hecho de niños y que han mantenido durante toda su vida profesional, etcétera, o romperle y delatar al criminal. De todas maneras estos muchachos están, esos cuatro muchachos cada uno de su manera, la vida se les quiebra con el crimen, ¿no? No es como que... Era muy fácil decir tuti-fulti antes de esta bestialidad, pues, ¿no? Era muy fácil jugar con el jueguito de la solidaridad hasta que pasa algo tan brutal, ¿no? Hasta que pasa algo tan brutal, aún para los parámetros muy laxos de los otros cuatro muchachos. Hay algunos, inclusive, son el asesino, que se llama el muñeco, el hobbit, que es el narrador, que narra todo en primera persona. El hobbit, el duque, que es uno muy estirado, lo que en Colombia llaman que no arruga el lino. El tarabeo, que es como el más cínico de todos, el más duro. El píldora, que es como lo que los gringos llaman el underdog, el más arrastrado, al que admiten en el grupo solo porque les hace favor. Les consigue la... Porque lo van a maltratar un poco de repente. Siempre. No, siempre. Y que sabe, ¿no? Sabe que si no es obsecuente lo van a sacar de ahí. Y luego hay otro que no me acuerdo cuál es, el píldora. Bueno, en fin, son cinco. Que esos son los que lo rodean de humanidad. Hace dos años, esta te la aventaste pronto, ¿eh? Yo que soy lenta. Laura dice que... Y yo corrijo, y vuelvo a corregir, y dudo, y ya soy infinita. Y esto salió muy rápido. Pero te voy a contar por qué, Carlos. Porque, bueno, la clave era encontrar la voz, ¿cierto? La voz que permitiera hablar. Está escrita en Bogotá, ¿no? Y tenía que estar escrita así porque yo quería que el lenguaje contuviera el ADN... Como eso, así es. ...del alma de estos muchachos que afloraran el lenguaje que utilizan. Entonces, encontrar la voz. Eran cinco capítulos, cinco personajes. Y yo decía, en cada capítulo uno de ellos va a hablar. El primero fue el Hobbit. Y el Hobbit empezó a hablar y no lo callaba nadie. Eso era como a borbotones. El Hobbit inundó todo. Acabó él contándolo de todos. Contando toda la historia. Sí. Y eso te lo hizo más fácil. Laura Restrepo. Lo digo porque lo creo. Una de nuestras escritoras contemporáneas que hay que leer siempre que saca un nuevo libro. Ya está a la venta. Siempre pregunto, Miriam. Ya está a la venta. Se llama Los Divinos. Laura, un placer tenerte aquí siempre. Como siempre. Siempre. Hay que escribir libros para poder venir a hablar contigo. Rápidos, así. Rápidos. Aunque, pero el Hobbit, no sé, de otros. No tan feroz, no tan feroz. Restrepo. Gracias, Laura. Muchas gracias. A ti muchas gracias. 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 Gracias.